A toda la comunidad de Oro Negro les quiero brindar un muy afectuoso saludo en esta semana de aniversario. Es por eso que el día de hoy les traigo un desafío, pero no cualquier desafío. Un artístico matemático, porque sin lugar a dudas también podemos hacer arte a través de la matemática. Para poder realizarlo necesitas cosas muy simples de obtener. En primer lugar, lápices de los siguientes colores, rojo, azul, amarillo, café, verde y gris. Y obviamente un cuaderno y un lápiz para que puedas resolver los ejercicios. Las instrucciones son las siguientes. En primer lugar, tendrás que resolver todos los ejercicios que se encuentran en la pintura. El color que tendrás que usar dependerá del resultado de tus operaciones. Solo hay 5 posibles respuestas para 5 colores distintos, no lo olvides. Segundo, procura pintar dentro de los espacios marcados para que así no se confundan los colores. De las operaciones cercanas. Y tercero, yo creo que una de las más importantes. Poner el mejor de los entusiasmados para resolver todos y cada uno de los ejercicios que están allí presentes. Yo sé que ustedes pueden hacerlo, así que espero lo puedan hacer. Y desde ya, te invito a que puedas realizar este desafío artístico matemático, como les dije. Y obviamente enviarnos tu trabajo. Recuerda que se van a sortear premios. Así que desde ya, te deseo muy buena suerte. Y ya, te invito a que puedas realizar este desafío artístico matemático. Y ya, te invito a que puedas realizar este desafío artístico matemático. Y ya, te invito a que puedas realizar este desafío artístico matemático. Y ya, te invito a que puedas realizar este desafío artístico matemático.